¿Quieres aprender a sorprender a todo el mundo? Te presento ProMagia. Es mi nuevo curso donde te enseñaré mis mejores efectos de magia con los cuales podrás crear este tipo de reacciones. Mi nombre es Michel Gallero y soy un experto en el arte de la magia y el ilusionismo con más de 20 años de experiencia entreteniendo. Grabé todos estos efectos en la calle para poder mostrarte las reacciones que tú mismo vas a poder crear. Luego te enseñaré detalladamente todos mis secretos con las mejores técnicas para que lo puedas aprender de la manera más fácil y rápida. La mejor parte es que los vas a poder hacer en cualquier lugar y son muy fáciles de aprender. Te garantizo que este curso va a ser más valioso que cualquier video de YouTube que puedas ver. Te voy a convertir en un mago profesional en menos de 24 horas. Así que ya sabes, dale clic aquí abajo y te espero.